INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO Los trastornos del sueño son problemas relacionados con dormir. Estos incluyen dificultades para conciliar el sueño o permanecer dormido, quedarse dormido en momentos inapropiados, dormir demasiado y conductas anormales durante el sueño. Causas Hay más de 100 trastornos diferentes de sueño y de bilimia. Estos se pueden agrupar en cuatro categorías principales. Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido, que podemos llamarlo insomnio. Problemas para permanecer despierto, que es somnolencia diurna excesiva. Problemas para mantener un horario regular de sueño, que es problema con el ritmo del sueño. Comportamientos inusuales durante el sueño, que son conductas que interrumpen el sueño. Problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido. El insomnio incluye dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido. Los episodios pueden aparecer y desaparecer. Estos pueden durar entre dos y tres semanas, a corto plazo, o ser duraderos. En este caso, serían crónicos. Problemas para permanecer despierto. El hipersomnio es una afección en la cual las personas tienen una somnolencia diurna excesiva. Esto quiere decir que se sienten cansadas durante el día. El hipersomnio también puede incluir situaciones en las que la persona necesita dormir demasiado. Esto se puede deber a otras afecciones, pero también se puede deber a un problema en el cerebro. Las causas de este problema incluyen Afecciones médicas tales como la fibromialgia y bajo funcionamiento de la tiroides. Mononucleosis y otras enfermedades virales. Narcolepsia y otros trastornos del sueño. Obesidad, especialmente si causa apnea constructiva del sueño. Y cuando no se puede encontrar ninguna causa para la somnolencia, se denomina hipersomnio idiopática. Problemas para mantener un horario regular de sueño. También se pueden presentar problemas cuando no se mantiene un horario constante de sueño y de vigilia. Esto sucede cuando se viaja cruzando zonas horarias distintas. También puede presentarse en los trabajadores con turnos en horarios rotativos, particularmente los que trabajan en las noches. Los trastornos que involucran una interrupción del horario del sueño incluyen síndrome de sueño y vigilia irregulares. Síndrome del desfase horario. Trastorno del sueño a causa del trabajo por turnos. Fase del sueño retrasada, como los adolescentes que se van a dormir muy tarde en la noche y duermen hasta el mediodía. Fase del sueño avanzada, como los adultos mayores que se van a dormir temprano por la tarde y se despiertan muy temprano. Y el sueño irregular. Y el sueño irregular. En este caso, la persona se mueve durante el sueño y puede presentar sueños. Nombres alternativos. Insomnio, narcolepsia, hipersomnia, somnolencia diurna, ritmo de sueño, comportamientos perturbadores del sueño. Desfase de horario. Terror nocturno en niños. Los terrores nocturnos son trastornos del sueño a los cuales una persona se despierta rápidamente de su sueño en un estado aterrorizado. Causas. Se desconoce la causa, pero los terrores nocturnos pueden desencadenarse por fiebre, falta de sueño, periodos de tensión emocional, estrés o conflictos. Los terrores nocturnos, y esto es un tema que le estamos dando una atención especial en este momento, son más comunes en los niños entre 3 y 7 años de edad y mucho menos comunes después de eso. Los terrores nocturnos pueden ser hereditarios. Se pueden presentar en adultos, especialmente cuando hay tensión emocional o consumo de alcohol. Síntomas. Los terrores nocturnos son más comunes durante el primer tercio de la noche, con frecuencia entre media noche y dos de la mañana. Los niños a menudo gritan y están muy asustados y confundidos. Golpean violentamente a su alrededor y con frecuencia no están conscientes de su entorno. Es posible que el niño no sea capaz de responder cuando se le habla, se lo consuela o se lo despierta. El niño puede estar sudando, respirando muy rápido, tener una frecuencia cardíaca rápida y pupilas dilatadas. El episodio puede durar de 10 a 20 minutos y luego el niño se vuelve a dormir. La mayoría de los niños no son capaces de explicar lo que sucedió a la mañana siguiente. Con frecuencia no hay ningún recuerdo del hecho cuando se despiertan al día siguiente. Los niños con terrores nocturnos también pueden caminar dormidos. En contraste, las pesadillas son más comunes en las primeras horas de la mañana. Pueden ocurrir después de que alguien ve películas o programas de televisión de terror o tiene una experiencia emocional. La persona puede recordar los detalles del sueño al despertar y no estará desorientada después del episodio. Pruebas y exámenes En muchos casos, no se necesitan más exámenes o pruebas. Si los episodios de terreno nocturno son frecuentes, el niño debería ser evaluado por un proveedor de atención médica. Si es necesario, se puede hacer la prueba del sueño para descartar un trastorno del sueño. Tratamiento En muchos casos, un niño que experimenta un terror nocturno solo necesita que lo consuele. Reducir el estrés o usar mecanismos de afrontamiento pueden reducir los terrores nocturnos. La psicoterapia o la asesoría pueden ser necesarias en algunos casos. Los medicamentos recetados para usarlos a la hora de dormir a menudo reducirán los terrores nocturnos, pero rara vez se emplean para tratar este trastorno. Expectativas La mayoría de los niños superan los terrores nocturnos al crecer. Los episodios generalmente disminuyen después de los 10 años de edad. Cuando contactar a un profesional médico Usted solicite una cita con su proveedor si los terrores nocturnos ocurren con frecuencia. Interrumpen el sueño de manera regular. Están acompañados de otros síntomas. Los terrores nocturnos causan o casi causan lesiones. En cuanto a la prevención. El hecho de minimizar el estrés o usar mecanismos de afrontamiento puede reducir los terrores nocturnos. También se conoce esta condición como pavor nocturno. Trastorno de terror durante el sueño. Referencia American Academy Opedialex Muchas gracias por su atención. Información obtenida del Medline Plus. No olvides continuar sintonizándonos en el canal de YouTube AnnalSenties. No olvides continuar sintonizándonos en el canal de YouTube AnnalSenties. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.